Chango, se ve medio cutre, se ve muy cutre los efectos especiales, o sea, tanto dinero que hay para hacer estas películas. ¡Ah! El Caballero del Fénix y es la voz original de Patiño, ¿eh? ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? El día de hoy tenemos un trailer nuevo, el de los Caballeros del Zodiaco. Y ya estoy listo para verlo y ya después les doy todas mis opiniones y todo este rollo. No he visto los últimos, solamente vi el primer teaser que pasó y hasta ahorita estoy viendo este que es en español latino. A ver qué tal, porque trae voces originales de los Caballeros que conocimos justamente en nuestra infancia. Vamos a darle play a ver qué tal está. El cetro, miren, este efecto se ve súper cutre, no vamos a negar esto, no podemos negar. Acá, acá, de hecho acá, aquí se ve. No, no se ve chido, ¿eh? Esto está muy, muy norteamericanizado, muy gringado, todo ese rollo. ¿No? Así un ring. Se ve tipo Power Ranger, bro. Y a pesar de que eligieron un actor, pues, asiático. No sé, ojalá no vaya a ser como el Dragon Ball Evolution, ¿eh? Miren, eso se ve cutre. Esas piedras ahí volando. Digo, la marín se ve chida. Se ve chida, marín, pero... O sea, todo eso, todo lo de atrás se ve feo, changos. Es que habiendo ya tantos efectos especiales tan chidos, está raro, ¿eh? Eso de meter naves, eso de meter todo este rollo ahí, parece de Darth Vader, todo ese rollo. No sé, no sé. No lo sé, Rick, parece falso. Uf, a ver, a ver, a ver, ahí estaba Shura, ¿no? Ahí estaba Shura de Capricornio. Eso se ve cutrezón también. O sea, digo, para una película de streaming todavía, pero para el cine, no sé. Shura de Capricornio, que no sabemos ni quién va a ser, pero se ve perrón. Ahí está. Este no sé quién sea. La armadura se ve... Pues miren, la voy a ver porque soy fan, nada más. Y porque obviamente mi chamba es el cine, ¿no? Pero así que uno diga, uf, uf, se ve impresionante. Y es de Sony, no puede ser. Y aquí, bueno, lo chido es que sale el Fénix al final, ¿eh? Y además la voz original. Marcos Patiño, como el caballero Fénix Icky, según si le dejan el nombre, porque a Saori le cambiaron el nombre. Y tenemos a María Fernanda Morales, que por cierto viene al Sekai Fest. No manches, le voy a pedir una voz. Le voy a pedir una voz definitivamente. Esa mujer va a venir aquí a Cancún, así es que se va a poner bueno. Y pues bueno, ahí están. El póster se ve muy, muy asiático, pero la película se ve demasiado, demasiado, pues, gringa. No sé. Les digo que no, no sé, no, no, no sé la producción exactamente quién la haya hecho. No me he enterado de muchas cosas. Digo, no me gusta enterarme hasta que veo la película, porque si no luego te spoileas de muchos rollos. ¿Qué opinan ustedes? 27 de abril se estrena en México esta película de Santo Sella. Realmente no me convence lo que estoy viendo. Espero que no esté tan cutre y que a final de cuentas diga, ah, no manches, me divertí. Salió una película en CGI demasiado mala, demasiado mala, que la verdad dejaba muy mal a los caballeros, pero nos divertimos mucho la gente que estuvo ahí en la sala. Hicimos una premiere incluso. Pero no sé qué pensar de esta. Digo, posiblemente esté mejor, posiblemente sea divertida, interesante. No lo sé. Vamos a ir a ver. O sea, tengo curiosidad de ir a verla y ya veremos. Pónganme ahí en los comentarios qué opinan ustedes. La van a ir a ver. ¿Creen que va a ser una buena película? ¿Creen que va a ser una mala película? ¿O no les interesa si es mala o buena? Simplemente ahí está la franquicia de Caballeros del Zodíaco dando, pues, de qué hablar, porque definitivamente está un poco muerta con esto de, pues, el anime y todo este rollo. Bueno, no, por ahí hay algo, ¿no? Ya me parece que ya hay algo interesante que va a salir en poco tiempo también y que, bueno, la están como reviviendo, más que nada, ¿no? La están como reviviendo y esperemos que, bueno, esto de pie a otras cosas todavía mucho, pero mucho más interesantes. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita y todo eso que nos ayuda a nosotros los creadores. Cuídense mucho. Chao, bye.